Hola, soy Eduardo Lesset. Suspiros cumple mi sueño con el lanzamiento de mi marca de playeras contra el bullying, ya que con 100 mil pesos haré mi primer stock de playeras. Es importante el uso de playeras con mensajes que nos inviten a la sana convivencia. Yo fui víctima de bullying y no quiero que tus hijos o nuestros hermanitos sufran lo mismo. Te invito a darle like a mi video, así Suspiros cumple mi sueño. Te le veremos la alegría con Suspiros Pastelería. Gracias.